César Gaviria se va de frente contra la paz total del gobierno Petro. Se están puniendo de ruana el país. En diálogo con Semana, el expresidente criticó los ceses al fuego bilateral que se acordaron con el ELN y las disidencias de las FARC. El expresidente de Colombia, César Gaviria, no se guardó nada en la última entrevista que sostuvo con Semana, donde se refirió específicamente a la denominada paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, de la cual dijo que no va bien. Al ser interrogado sobre una posible aspiración de Gustavo Petro a una reelección, tomando como foco los procesos de paz que adelantan con diferentes grupos armados, el exmandatario fue enfático en decir que ese proceso va mal. ¿Hay alguien que me diga que el país es más seguro o mejor? Pues no, dijo Gaviria, al tiempo que afirmó. Está peor. El proceso de paz va mal, entre otras cosas porque la corte ya dijo con quién se podía hablar y con quién no. Y ellos están ignorando eso también. Sobre el cese al fuego, el líder político del Partido Liberal señaló que el cese al fuego no está funcionando, según él porque la política de seguridad y de orden público la han estado manejando de común acuerdo con los helenos. Y es un desastre. Aunque César Gaviria reconoció que el cese al fuego de ahora es más sensato, criticó que no está respetando lo que la corte les dijo. Están hablando con el plan del volvo. ¿Para qué? Para eso necesitan una ley de sometimiento. ¿Dónde está? No está. Asimismo, al ser consultado por el tema de la inteligencia militar contra los grupos armados, especialmente frente al ELN, el dirigente político señaló, se está poniendo de ruana el país. Y al presidente no le preocupa. Todos sabemos que a las Fuerzas Armadas no las están dejando actuar con libertad. Han sacado a muchos generales y coroneles sin razón. Y no pasa nada. Frente a la pregunta de si el ELN quiere la paz, Gaviria insistió que no padeciera, porque hacen muchas tonterías. Y puso como ejemplo el secuestro del papá de Luis Díaz, o el reclamo que hicieron a los gobernadores de Chocó y Nariño por unos abusos que cometieron. ¿Indignados de qué? ¿La gente tiene que aplaudir los desafíos y los despropósitos del ELN? No, la gente no los tiene que aceptar. Puede protestar. Manifestó el presidente del Partido Liberal, quien también se refirió al proceso con las disidencias de las FARC. Así es la situación de seguridad. Todos sabemos que se ha deteriorado y la política del presidente no está funcionando. Va a llegar un momento en que se les tiene que devolver a las Fuerzas Armadas la responsabilidad de tomar las decisiones de orden público y de enfrentar el delito. Pero no sé cuándo va a ser ese momento. Espero que sea más pronto que tarde, dijo. Asimismo, predijo que, como se ha venido desarrollando el tema de la seguridad en el tiempo de la administración de Gustavo Petro, muy seguramente este tema será principal de cara a las próximas elecciones de la presidencia del país. Creo que la seguridad se está deteriorando de una manera que el problema de la campaña presidencial que viene va a ser la inseguridad. Sentención.